Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades ¡Viva la patria! Lo que es el gobierno nacional Bueno, vamos a escuchar también palabras Del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela Profesor Aristóbulo Isturiz Quien se encuentra ya dando apertura a este acto Para dar inicio a lo que es la instalación de este Congreso de la Patria Nosotros bien le decíamos que el día de hoy Vamos a estar presenciando un acto histórico En donde se van a emitir líneas Para el desarrollo estratégico de la revolución Para su fortalecimiento Y sobre todo para escuchar al pueblo Ese pueblo que después de las elecciones del 6 de diciembre Se reunió en diversas actividades de calle Realizando asambleadas populares Con las cuales aportó ideas Aportó propuestas Para que la revolución se fortalezca Para que no decaigan los ánimos Razón por la cual Es iniciativa del presidente de la República Nicolás Maduro Darle vida a esta tía Vamos a escuchar también El sonido ambiente que se vive desde acá El ambiente musical Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente A vencer cada batalla Mi bandera son mis hijos Son el sol de mi esperanza Mi bandera es campesino Sembrando por el mañana Mi bandera es mi orgullo Es mujer venezolana Que trabaja con esfuerzo Es la luz de la alborada Mi bandera es rebeldía A febrero de mil batallas Mi bandera es joven Su crenteza mora con su lanza Mi bandera es Simón Rodríguez Hacia la montaña Con Bolívar que duró Tener patria liberada Amarillo es el sol que nace al albar Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente A vencer cada batalla La marina rote Con paparoto, mantoro y toto manto Venimos de lejos Es larga nuestra historia Al pueblo combativo no le borran la memoria El corazón de la patria Hoy más fuerte nos late Pongamos manos y pecho Y salgamos al combate No pactamos con traidores No tratamos con las callos Somos el pueblo que grita Los imperios No me callo el corazón Hugo Chávez, Padecimos Bolívar Con los hijos de nuestros hijos Nos jugamos la vida Somos esa historia que hizo visible El gigante Nadie se detiene Amarillo es el sol que nace al albar Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente A vencer cada batalla Con la palma pa' arriba A vencer cada batalla El chave que me acompaña A vencer cada batalla Por la patria soberana A vencer cada batalla Con mis hijos la esperanza Amarillo es el sol que nace al albar Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente A vencer cada batalla Con Chávez decimos Que venceremos ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva el Río Maduro! Bueno compatriota Vamos a dar comienzo a este acto Extraordinario e inusual Porque nadie lo estaba esperando Pero la dinámica histórica Nos colocó en la situación Donde debemos Desarrollar de inmediato Un despliegue de la contraofensiva De los patriotas y las patriotas Que nos permite el renacimiento Del bolivarianismo Y el aniquilamiento De la fuerza reaccionaria Y contrarrevolucionaria Bajo la premisa fundamental De las tres R al cuadrado Hemos tomado prestadas Dos de las R de nuestro presidente Nicolás Maduro La rebelión y el renacimiento Para hacer uso De los documentos de Chávez De la constitución De la república bolivariana De Venezuela Del libro azul Del plan de la patria De las cinco líneas estratégicas De acción política Y el golpe de timón El triunfo de la revolución bolivariana Ante este nuevo escenario Es vital Para el avance De la construcción Del socialismo bolivariano Como sentenció Nuestro comandante supremo Hugo Chávez En el plan de la patria Necesitamos elevar La moral y la conciencia Del pueblo venezolano Y de los pueblos del mundo Que luchan por su emancipación Con esta premisa Nuestro presidente Nicolás Maduro Convoca Al congreso de la patria Definido como el encuentro De las fuerzas del pueblo Hacia la conformación Del nuevo bloque histórico Que permita la edificación De escenarios futuros Como parte de la estrategia Para la defensa De la revolución bolivariana Y chavista El congreso de la patria Se instala hoy Allí están Los compatriotas promotores Del congreso Un comité Un conjunto Un equipo De promotores Conformado por Cien compatriotas Que representan Los distintos sectores sociales De la Venezuela Chavista Bolivariana Revolucionaria Comprometida Con la lucha Por la emancipación De nuestro pueblo Y esos cien compatriotas Tienen la tarea De activar A millones de venezolanos En los distintos sectores Vamos a recibirlo Con un aplauso Los compatriotas Hoy en este acto Nuestro presidente Va a juramentar A ese equipo De promotores Del congreso de la patria Y vamos a trabajar Desde aquí Hasta el 13 de abril Donde nos reuniremos Con las conclusiones Pero las conclusiones No son literales Tienen que ir acompañadas De la movilización De todo el pueblo En todos los rincones Del país Y en todos los sectores Sociales Desde mañana Posterior a esta instalación Vamos a iniciar Asambleas En los espacios De influencia natural Local Hasta llegar al ámbito nacional Según los distintos niveles En el nivel sectorial Queremos que la juventud Las mujeres Los trabajadores Los motorizados Los transportistas Los deportistas Los campesinos Los indígenas Los sexodiversos Los afrodescendientes Los religiosos Los cultores Los intelectuales Los educadores Los comunicadores Los innovadores Los estudiantes Los ecologistas Pero en el nivel territorial Queremos que en todas las comunas Se desarrolle el Congreso En todas las parroquias En todos los municipios En todos los estados Y en la nación El 11, 12 y 13 de abril La asamblea Vamos a discutir Unos ejes temáticos Que son fundamentales En este momento histórico El primero de ellos La construcción Del nuevo bloque histórico Un planteamiento Que ha hecho Nuestro presidente Nicolás Maduro Es necesario Retomar el camino De la construcción Del nuevo bloque histórico Para garantizar La defensa Del proyecto revolucionario Y del nuevo modelo social De justicia Y de derecho En segundo lugar Segundo tema Promover El surgimiento De nuevas formas De organización Para hacer la revolución En el territorio Replanteamiento Político En el territorio La territorialidad No basta Estar flotando En el aire Hay que aterrizar De manera que Todo compatriota Tiene que ponerse Sus botas de hierro Aterrizar La territorialidad Un espacio Tercero La construcción De la nueva Hegemonía cultural Con los valores Fundamentales Valores de la patria Los valores Del socialismo Los valores Del humanismo Que ratifiquen La identidad De los valores Chavista Y bolivariano El chavismo Bolivariano El socialismo El humanismo Y la patria Serán los cinco Valores fundamentales De la nueva Hegemonía política La construcción Del nuevo modelo Económico Productivo El presidente Se ha cansado De señalar Que hay Un derrumbe Definitivo Del modelo Rentista No ha fracasado El modelo Socialista Como pretende Decir la derecha Se agotó El modelo Rentista Y hasta ahora Nosotros Con Chávez A la cabeza Y Maduro Hemos logrado Una distribución De la renta Chávez le Quitó A la oligarquía El control De la renta Petrolera Y la distribuyó En el pueblo Ya no es suficiente Ese modelo Tenemos que construir Un modelo productivo La oligarquía Plantea El neoliberalismo Nosotros planteamos Nosotros planteamos Que es posible Construir un nivel Módulo económico Productivo Que preserve Que garantice Los derechos Sociales Conquistados por nuestro Pueblo En la revolución Bolivariana Esa es la tarea Y para mantener Y para mantener Y para mantener el poder Político A través de las distintas Formas de lucha Vimos con tristeza Que nos estábamos Como acostumbrando Solo a la electoral Y por eso Muchos compatriotas Después De los resultados Del 6 de diciembre Parece que se le había Acabado el mundo No Esa es una De las formas De lucha La guerra es larga Acuérdense De Huaycaipuro De José Leonardo Chirino Acuérdense Todos De Igual y España De la primera República De la segunda De la destrucción Y la liquidación De la gran Colombia De la muerte De Zamora De la expulsión De Castro Bueno Y se nos murió Chávez Y Maduro ganó Y nos tiene aquí En esta lucha Y en 22 20 elecciones Nosotros hemos perdido Dos Y a algunos parece Que se le acabó el mundo No Ese es el escenario electoral Es apenas Uno de las tantas Formas de lucha Es necesario Que reflexionemos Con profundidad Sobre las distintas Formas de lucha Para mantener Esta revolución El Congreso Consiste El cierre En la realización De una plenaria Para la elaboración De los documentos Finales Con un acto De masa inaugural Nosotros vamos A desarrollar El Congreso Jornadas De presentación De documentos Estadales Por regiones Documentos Síntesis Por eje temático Mesas de trabajo Y presentaremos Las conclusiones El 13 de abril Radio TV Radio TV digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades Poder de las comunidades Poder de las comunidades Gracias por ver el video.